Saludos nuevamente amigos de YouTube, les habla TFCoyoteF1 y esta vez les traigo un video donde les muestro las primeras imágenes del nuevo RB11, el nuevo monoplaza de la escudiría Red Bull y bueno, como todos sabemos, pueden notar que el nuevo Red Bull está camuflado no creo que estos colores sean los definitivos, yo creo que van a seguir siendo los mismos de siempre el azul pero como todos sabemos, hoy día también fue la presentación oficial de Red Bull al igual que Mercedes, el equipo actualmente campeón y bueno, como todos sabemos, los debutantes, o sea, los pilotos que van a manejar este bólido serán Daniel Viat, el ruso que viene de Toro Rosso que es la escudería hermana de Red Bull, que debutó el año pasado con ese mismo equipo y Daniel Richardo que pasó a ser líder del equipo después de la partida de Sebastian Vettel bueno, aquí pueden ver una imagen aquí pueden ver otra imagen más aquí podemos ver que Daniel Richardo maneja ya está manejando su nuevo su nuevo RB11, como sabemos ya partieron, ya les dije que partieron los test de pretemporada en Jerez y como todos sabemos como todos sabemos yo ya les voy a comentar el primer día de pruebas en Jerez bueno, aquí pueden ver otra imagen del RB11 aquí otra más del RB11 en este caso aquí está Richardo en el pitlane y aquí podemos verlo rodando en el circuito de Jerez de la frontera y aquí podemos ver otro perfil del mismo auto y bueno, y espero que alcancen a Red o sea, que Red Bull alcance a Mercedes esta temporada recordemos que bueno, como sabemos el único que han dado mejor en Red Bull esta temporada fue Daniel Richardo así que no sé cómo no sé cómo va a ser quién ganará este mundial pero pero vamos a esperar hasta Australia para ver quién va a ser el líder del campeonato mundial de Fórmula 1 este año y bueno, para despedirme les quiero decir que voy a dejar el cuadro de comentarios activado para que opinen del auto nuevo de Red Bull como siempre lo he hecho con el resto de los de las presentaciones de los equipos que le he mostrado y bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir adiós cama y fuera